Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un buen día. Bueno, si sos fan de Facebook y Instagram, tal vez no. Pero amigos, esta situación de Facebook es increíble porque he estado leyendo y vamos a ver algunos artículos por acá, ¿por qué se cayó Facebook? Dicen que no ha habido un problema así desde el año 2008. Imagínense, hace 13 años atrás. Hay gente que está diciendo que es un hackeo, otros dicen que es una actualización que Facebook estaba haciendo y la actualización, por cuenta, no estaba bien configurado y eso causó que todo esto pase porque creo que puede ser algo así porque no solo está afectando los sitios de web, pero como las oficinas y todo dentro de Facebook, claro, tienen la tecnología, supuestamente la mejor tecnología y todo es digital, los empleados no pueden ni llamar por teléfono, no pueden utilizar sus IDs, todo internamente dentro de las oficinas de Facebook también están caídos. Y les voy a dar una pequeña explicación, no vamos a entrar en todos los técnicos de por qué pasó esto, pero en un par de minutos les explico qué es lo que está pasando y puede ser que esto lo arreglen en un par de horas, aunque ya llevan como cinco horas que esto está caído o puede ser que cueste todo el día hasta mañana. La verdad, amigos, es que pareciera que Facebook ahorita está borrado del Internet y le cuento que algunos en Twitter tontos están diciendo de que es culpa de Bukele. Sí, amigos, increíble que digan, es que es que mollera sumida por todos lados. Pero bueno, como dijo Bukele en un tuit, él ni siquiera le paró bola, él solo puso Bitcoin no puede ser hackeado, algo así, como una broma. Pero bueno, vamos a ver, es que dice también aquí que dentro de Facebook la interrupción ha roto casi todos los sistemas internos que los empleados utilizan para comunicarse y trabajar. Varios empleados le dijeron a The Verge, que es esta revista, que habían recurrido a hablar a través de su cuenta de correo electrónico de Outlook proporcionada por el trabajo, aunque los empleados no pueden recibir correo electrónico de direcciones externas. Es que todo se ha caído. Va a ser bien interesante ver si esto fue un hackeo o realmente fue esta actualización que quisieron hacer y bueno, trajeron todo abajo. Pero ya le voy a explicar por qué tú no puedes conectar a Instagram y no puedes conectar a Facebook. Pues dice aquí que cualquier empleado que necesite iniciar sesión con su correo electrónico de trabajo también está bloqueado. Vamos a ver este otro artículo. Aquí hay una parte, vamos a ver qué dice actualización. La reportera de tecnología de The New York Times, Shira Franken, informa que algunos empleados de Facebook no pueden ingresar a los edificios donde trabajan debido a que el acceso a la placa, creo que es lo que ellos tienen guindaditos aquí, también se ha reducido debido a la interrupción. Entonces ni siquiera sus IDs le está funcionando. Wow. Dice, muchos comentaristas de Internet también creen erróneamente que el dominio de Facebook.com en sí mismo está a la venta por un tercero privado. Pero esto solo se debe a herramientas en línea mal codificadas, diseñadas para compradores de dominios y especuladores. Facebook es su propio registrador. Sí, entonces ya están empezando ya personas a inventar cosas también, ¿verdad? Sobre esta situación. Yo estaba en mi carro ahorita y yo escuché un reportero diciendo de que Facebook ha sido borrado del Internet. Pero, amigos, no es así. Aunque sí más o menos, pero no es que los datos se han perdido. Ahora, sí están saliendo algunas noticias por ahí. No sé si será cierto o no. Pero están diciendo de que de repente en el web oscuro o el dark web, están diciendo de que están apareciendo información privada de cienes de millones de personas. Entonces, no sé si es una mentira que alguien sí entró, hackeó y quiso robar la información o robó la información de un montón de personas. No sé, como le digo, hay mucha especulación porque realmente no, o Facebook no está diciendo mucho. Bueno, sus técnicos están trabajando porque esto es algo que ha pasado prácticamente mundialmente. Ahora, le voy a explicar qué es lo que está pasando en este momento. Cuando usted abre su móvil o te sentás enfrente de la compu y tocas el icono de Facebook o escribís facebook.com, lo que hace tu computadora, tu internet, tu señal de internet, es que trata, utilizando algo que se llama DNS, trata de conectarse al servidor más cercano para que tú tengas una buena señal o que la página te funcione bien. El problema es que cuando esa señal llega a ese servidor, Facebook no está. Y sería una cosa, y esto ha pasado antes, que solo es en ciertos áreas que hay algo que está bloqueando tu señal con el servidor donde está Facebook. Pero esto no solo es en un área, esto es a nivel mundial. Entonces, cuando la gente se sienta y abra su Facebook y quiere conectarse al servidor, está diciendo Facebook no existe. Aquí podemos ver, y vamos a reflejar la página ahorita para ver si, no, no carga. Dice, este sitio no puede ser encontrado, entonces, o no puede llegar hasta este sitio. Y aquí habla del DNS, aquí abajo. Entonces, eso es lo que está pasando, que tu computadora, cuando manda la señal pidiendo Facebook, dice, no está. Entonces, por eso muchos están diciendo de que Facebook ha sido borrado del internet. Ahora sabemos que ellos tienen copias sobre copias sobre copias y va a costar un tiempo para que esto se arregle. Si esto fue un hackeo, tiene que haber sido uno de los hackeos más grandes en mucho, mucho tiempo. Como dije, están diciendo que desde el año 2008 esto no pasa. Incluso en el 2008 no tuvieron algo tan grande como lo que están viendo en este momento. Pero este es Instagram, este es Facebook, y hay un par de sitios por ahí más. Yo creo, sinceramente, que fue más un problema interno dentro de Facebook. Es que la coincidencia de que estaban empujando una mega actualización en el momento de que esto pasó, puede ser que es algo interno. Si es hackeo, fue la madre, fue la madre, fue la madre, fue la madre, fue la madre. Increíble. Eso sería increíble. Y ojalá que no fue así porque mucha gente se confía con toda su información dentro de Facebook. Incluso los que graban videos, suben videos, Facebook exige a veces que nosotros demos información que normalmente sería privado, como número de seguro social, etc. Entonces, yo no sé. Ahora, me está dando otro mensaje ahorita que dice, sorry, algo no está correcto. Estamos trabajando en esto pronto. Entonces, vamos a ver. Vamos a probarlo una vez más para ver. No sé. Puede ser que están haciendo algo porque esa pantallita de Facebook, ahí está. Mire, y esto es del Help Center de Facebook. Entonces, yo creo que está a punto de regresar. Pero sí, vamos a saber en un par de horas o mañana si esto fue un problema interno o si fue un hackeo. Pero lo que quiero terminar diciendo es que Bukele no tuvo la culpa. Es que culpan a Bukele por todo. Paz. No olviden su like. Gracias por suscribir. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye.